Hola a todos, en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo podéis diseñar vuestra infografía online de forma totalmente gratuita. Para ello vamos a utilizar esta plataforma easel.ly. Vamos a ir allí. En un vídeo tutorial anterior os enseñaba cómo podéis daros de alta en esta plataforma y qué usuario escoger para intentar aprovechar al máximo las funcionalidades que ofrece gratuitamente. En este caso ya estoy logueado con mi nombre de usuario y contraseña. Una de las nuevas funcionalidades que ha añadido easel es la capacidad de trabajar en modo oscuro. Como veis lo único que hace es cambiar la iluminación del área de trabajo. Esto es interesante si en vuestro ambiente de trabajo tenéis mucha luz o menos y queréis crear un contraste en la pantalla. Por lo demás no tiene ninguna utilidad. Solo nos queda empezar el proceso para crear una nueva infografía. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tamaño de nuestra infografía y eso se hace en base a tres ítems. El primero es la anchura de la infografía vamos a escoger 600, la altura vamos a escoger por ejemplo 800 y vamos a escoger la medida en la que va a medir estas unidades de aquí que van a ser píxeles. Es decir que nuestra infografía va a tener una anchura de 600 y una altura de 800 lo que la va a dotar de un tamaño más o menos rectangular. Vamos a crear ese lienzo y ahí tenemos el lienzo que hemos creado. Vamos a quitar la publicidad y como veis este lienzo no me cabe entero dentro de la plataforma. Yo os recomiendo que para que os quepa en pantalla utilicéis este zoom de aquí. Vamos a reducir el zoom más o menos al 80% y como veis ahora sí que me cabe en pantalla. Una de las características que hay que tener en cuenta a la hora de crear una infografía es que el tamaño que hemos predefinido al inicio es totalmente cambiable, es modificable pero en base a dos parámetros. El primero de ellos es que la infografía, el lienzo lo podemos agrandar o acortar pero sólo desde el lado derecho. Es decir yo puedo hacer más la más ancho la infografía pero incluso la puedo hacer la puedo acortar en el caso de que vea que no me interesa que sea tan ancha vale la puedo acortar pero sólo desde el lado derecho. Curiosamente desde el lado izquierdo no se permite esa funcionalidad. Os daréis cuenta que lo mismo sucede cuando quiero acortar por abajo la infografía porque una vez colocados los elementos que van a formar esa infografía veo que me sobra espacio abajo o que no me interesa tener una altura tan grande y puedo acortar o incluso alargar esa infografía. Sin embargo sucede lo mismo que con la anchura esto sólo se permite desde el borde inferior. Si voy al borde superior vemos como no hay ninguna opción para modificar el tamaño del lienzo. Esto lo vamos a poder realizar durante todo el proceso de elaboración de la infografía. Incluso una vez terminada podemos cambiar la anchura y la altura de la infografía en función de los parámetros que os he dicho. Esto tiene especial importancia porque al colocar los objetos siempre tenemos que tener en cuenta que nunca nos va a dar más espacio por la izquierda ni por arriba con lo cual si no queréis tener que modificar y arrastrar todos los objetos uno a uno hacia la izquierda es conveniente que ya tengáis pensado un poquito el diseño de la infografía. Las funcionalidades que tiene el zoom como veis ahora al modificar nuevamente las medidas de la infografía yo creo que si le doy un poquito más de zoom aún me cabría con lo cual me permitiría ver todos los objetos de una manera un poquito más cercana que al 80% y lo que os comentaba es que el zoom tiene esta pestañita de aquí en la que tenéis tres maneras de ver la infografía una aquí la tenéis cabe toda pequeñita para que la podáis ver incluso que os aparezca el menú para añadir una página si volvéis a darle le dais al apartado fill este es enorme sería para entrar al detalle de algunos aspectos de la infografía y luego tenéis el personalizado que como base os pone el nivel 0 vale y lo voy a poner al nivel 90 porque es la manera en la que me cabe toda la infografía y a mí me va bien para trabajar en ese aspecto y ahora que ya tenemos todo preparado para diseñar nuestra infografía lo que vamos a hacer va a ser añadir elementos como veis en este menú de gráficos existen varios apartados por los que navegar incluir aquellos elementos que queráis también podéis hacer la búsqueda a través de este buscador metéis aquí la palabra que queráis y él os relacionará a todas aquellas imágenes que tiene en su versión free recordamos que estamos trabajando en la versión free relacionadas con esa palabra evidentemente si os queréis hacer pro él ya os ofrece un paquete de millones de imágenes etcétera pero para lo que es el vídeo tutorial yo creo que es más que suficiente lo que nos ofrece vamos a añadir por ejemplo este elemento de aquí vamos a añadir otro elemento de otro menú por ejemplo vamos a ir aquí y vamos a añadir esta figura y un tercer elemento que vamos a escoger de otra por ejemplo una foto y vamos a escoger este elemento de aquí muy bien vamos a ver las peculiaridades que tienen los elementos y que podemos hacer con ellos lo primero que podemos hacer con ellos es seleccionarlo esto es muy sencillo simplemente pulsando con el ratón una vez estamos encima de ellos pasamos a gestionar ese elemento por ejemplo este elemento es muy grande ha quedado fuera de pantalla fuera del lienzo entonces lo que podemos hacer es acortarlo proporcionalmente también lo podemos alargar proporcionalmente hasta la medida que nosotros queramos si lo que queremos es que ese cambio no sea proporcional por ejemplo hacerlo solo más ancho es estirar desde estas zonas de aquí y si lo que queremos hacer es que el cambio no sea proporcional pero que sea en altura pues simplemente es haciéndolo así entonces podemos desplazar los elementos podemos cambiar su tamaño pero también podemos rotar su tamaño por ejemplo si estiramos aquí y lo vamos desplazando con el ratón vemos que ese elemento puede rotar esto es especialmente interesante por ejemplo en el caso de las flechas vamos a ir aquí y vamos a marcar la flecha y ahora vamos a decidir en qué parte del lienzo vamos a dibujar esa flecha y con dirección la flecha va a salir desde aquí hasta aquí vamos a rotar un poco la flecha para que quede marcado como si la flecha tuviera que salir desde el cuadro hasta ese elemento muy bien si esa flecha la queremos rotar para marcar otro tipo de posición veis que ahora la función de rotar tiene un poquito más de sentido o de utilidad bueno otra función también interesante es la de clonar esto se hace marcando aquel elemento que queremos repetir y simplemente viniendo aquí veis que acabamos de clonar otro exactamente igual si cambiamos el tamaño y lo rotamos un poco vale también se clona y se clona siempre igual idéntico al elemento que queremos guardar otro elemento que tenemos para jugar es la capacidad de borrarlos entonces vamos a marcar un vamos a marcar este y lo vamos a eliminar es tan sencillo como irte a la papelera y borrarlo bueno hay elementos como por ejemplo las flechas las líneas que nos permiten cambiar su tamaño su grosor que nos permiten cambiar el tipo de línea incluso nos permiten cambiar el color vale aquí tenéis un efecto de cómo hemos cambiado las características de esa línea cada elemento tiene sus propias capacidades una herramienta que puede ser útil en ocasiones que es cuando queremos que un elemento vaya asociado a una página web a un link a un enlace entonces vamos a marcar este elemento y vamos lo vamos a asociar a una web vamos a meter aquí el link al que tiene que ir esa imagen entonces ahora la persona que marque este elemento y vaya a esa imagen a ese enlace perdón lo va a conducir a este enlace a esta página web vale imagina que esto por ejemplo puede tener utilidad si le añadís un enlace de youtube en el que en esa imagen haya un tutorial una lección que explicar a nuestros alumnos por ejemplo vamos a retirar ese enlace vale y así pues ya hemos visto esa capacidad también existe otro tipo de utilidad que es la opacidad vamos a coger por ejemplo este para que se vea claro y vamos a jugar con la opacidad como veis cuanto menor es la opacidad más transparente es el elemento vale esto también puede ser importante si sobreponéis si superponéis dos elementos vale y queréis que esté un poquito difuminado en esa opacidad de aquí como veis vale la va a hacer casi transparente vale y aquí lo tenéis con todo por ejemplo en esta foto si el efecto que yo quiero que tenga es un poquito más menos intenso vale esto es jugar con la intensidad de la imagen de los colores de la imagen por otra parte también es una herramienta básica y fundamental la capacidad de su por de superponer elementos vamos a ver qué pasa cuando yo pongo un elemento encima del otro dos imágenes como veis en este caso vale como veis en la voy a girar la imagen para que se pueda ver más claramente los pies de esta chica están por delante de esta imagen muy bien lo que queremos ahora es colocarla detrás para ello lo que vamos a hacer es ir a posición y lo que le estamos diciendo es que traiga al frente la imagen que hemos marcado o que la envíe detrás como veis ahora está detrás vamos a hacer lo mismo con el lobo o el perro no sé exactamente lo que es ahora mismo este esta figura está delante y lo que vamos a hacer es llevarla decirle que la lleve detrás y así es como decidimos y cómo configuramos la imagen para que queden una por encima de la otra tan sencillo como como esto esto sucede al superponer dos imágenes vale como veis vamos a hacer la prueba aquí hay dos imágenes el vemos aquí en la figura negra que está claramente por encima y lo que vamos a hacer es mandarla detrás ahí ya tenéis y pasaría lo mismo con este si ahora mandásemos aquí la podríamos mandar atrás vamos a volver a mandar delante para que veáis que ahora si jugamos un poquito con la opacidad vale el efecto se puede aclarar y diluir son diferentes maneras de decidir qué es lo que va delante qué es lo que va detrás que al final lo que hace es dotar de mayor calidad a la infografía la inclusión de texto en las infografías es realmente sencilla simplemente vamos al segundo menú de aquí texto vamos a escoger el tipo de texto que queramos un título un encabezamiento o simplemente texto también lo podríamos organizar con sus diferentes formatos pero en este caso vamos a coger uno muy sencillito vamos a aprovechar para doble clic encima y lo que sí vamos a hacer va a ser que tenga tres líneas vale vamos a poner toni y vamos a jugar con ese texto que acabamos de meter como veis una de las primeras cosas que podemos ver es la alineación está a la izquierda pues escoger que esté en medio y pues creo que esté a la derecha con vuestro permiso voy a bajar un poquito ese texto para que podáis ver el efecto que produce y voy a quitar la flecha de ahí en medio exacto podéis escoger en la situación predeterminada de ese texto en el lienzo alineando lo arriba en medio abajo abajo a la izquierda en medio centrado y ahí a la derecha yo en este caso lo quiero aquí en medio y lo voy a centrar además lo claro que lo podemos arrastrar perfectamente para que veáis el efecto que producen las demás cosas este menú de aquí lo que hace es este apartado de aquí es el espacio que hay entre las letras vale y este es el espacio que hay entre las líneas que separan las palabras ahí la tenéis por ejemplo vamos a escoger este vamos a volver a marcarlo y vamos a marcar lo que esté en negrita por ejemplo pero para ello vamos a marcarlo todo vamos a marcarlo en negrita o en cursiva o incluso subrayado vale muy bien si lo queremos quitar no hace falta marcarlo todo sino que seleccionando el elemento que engloba a las tres palabras ya lo hace vamos a cambiar de color fácil es bastante intuitivo ya que se suele hacer normalmente así en casi todos los editores de texto vamos a cambiar el tamaño más pequeñito o incluso pues más grande y ahí tenéis todas las los cambios de letra posible y en este caso escogemos esto tal y como sucede con los otros elementos también son susceptibles de ser clonados vamos a coger aquí y vamos a clonar ese objetivo por ejemplo tuviese que hacer muchos letreros bastaría que cogierais el formato le diréis formato a uno lo clonarais y ahora simplemente sería cambiar eso que sería por ejemplo hola de esa manera no hace falta ahora dar el mismo formato sino que clonando lo ya nos mantiene el formato que queríamos le damos y por supuesto también podemos jugar con la opacidad fijaos en la fecha para que veáis que aparece más la fecha de atrás podéis jugar con la posición si lo mandáis al atrás de de la imagen o no vale y también por supuesto lo podéis borrar ahí está el borrado bueno el texto como veis es realmente realmente sencillo fácil y bastante intuitivo es colocar encima podéis llevar vamos a colocarlo por ejemplo debajo y ahí lo tenéis recordad que esta esta foto la hemos puesto bastante con la opacidad por eso se están viendo las letras pero si la ponéis a cien por cien ya no hay letra que se vea y podéis desplazar el texto por donde queráis las funcionalidades de de asel es que te permite a añadir cualquier imagen que tú tengas en el escritorio a la infografía por eso no es muy preocupante tener la versión frío pro porque la pro te ofrece millones de imágenes predefinidas pero realmente tú puedes ir a por internet coger la imagen que tú quieras hacer una foto o cualquier cosa utilizarlas para meterlas dentro de la infografía os voy a poner un ejemplo vamos a buscar por ejemplo mira más fácil snoopy vamos a escoger una imagen de snoopy cualquiera se me ha lanzado el botón aquí vamos a escoger esta por ejemplo simplemente la vamos a guardar guardar imagen que va a poner el nombre de 2 vale está guardada en mi escritorio aquí la tenéis esa imagen la he guardado en el escritorio la vais a ver aquí ahí la tenéis 2 y simplemente voy a venir aquí y en el apartado de gráficos tenemos un apartado que es debajo de animaciones este de aquí en el que encontramos todas las fotos que nosotros como usuarios hemos subido yo he utilizado todas estas fotos es decir que aquella foto que nosotros subamos ya la podremos utilizar en cualquier infografía nuestra pero lo que yo quiero no es una que ya tenía sino una nueva la de snoopy vamos a subirla es esta de aquí la sube y automáticamente cuando está subida vale veis que pasa a ser un elemento con todas las capacidades que teníamos con las otras vamos cambiando la opacidad rotarla etcétera 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 todo por lo tanto cualquier imagen que esté en internet es susceptible de ser usada aquí eso es importante porque esta imagen de snoopy ya pasa a formar parte de mis imágenes subidas con lo cual yo la puedo utilizar cuando me vaya bien y mejor por ejemplo vamos a hacer lo mismo ahora con una imagen que ya tuviera utilizada por ejemplo esta vamos aquí y ya tengo otra imagen que ya había subido anteriormente para dar a otro vídeo tutorial vale ya la puedo usar con las mismas características claro esto hace que la versatilidad y la funcionalidad que tiene esta plataforma sea bastante bastante grande ahora que ya tenemos muchos elementos que hemos incrustado que hemos metido encima del lienzo os voy a enseñar una manera de borrar sabéis perfectamente que cuando le dais a este a cualquier elemento y vais a la papelera ese elemento se borra pero imagina que queremos borrar una sección importante de elementos una parte del lienzo donde haya muchos elementos pues tan sencillo como marcar y todo lo que quede marcado ahora se va a borrar vale entonces vamos ahora a la papelera y ya se han borrado los elementos que han quedado marcados bajo esa selección eso se es bastante interesante muchas veces porque ahorra el trabajo de ir uno a uno para tener que borrarlos porque lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir un fondo a esa infografía el fondo lo podéis hacer desde el principio o una vez iniciada la infografía lo que ocurre es que a veces no tenemos idea de qué fondo poner o simplemente que una vez que hemos hecho la infografía ya teníamos un fondo previsto resulta que hemos encontrado otro que nos gusta muchísimo más y lo queremos cambiar por lo tanto lo voy a hacer ahora para ello vamos a ir a esta pestaña de aquí que pone antecedentes vamos a escoger cualquiera de ésta de estos fondos por ejemplo vamos a meter este vale y ya tenemos el fondo que queremos vamos a poner este tan fácil cambiarlo como pinchar encima y ahí podemos ver cómo quedan cada uno de los fondos con las imágenes que tenemos actualmente si no queremos trabajar con fondo simplemente es aquí vale vamos a añadir otro y luego también podrías escoger fondos de un color vale podrías venir aquí y escoger exactamente el color que queréis para hacer ese fondo vale así donde pues puedes escoger fondos predeterminados que la verdad no es que sean gran cosa pero bueno que en un momento dado te pueden sacar de un apuro puedes escoger un tono de un color pero lo más importante es que aparece en antecedentes esta pestaña de aquí que es la de que es la misma que aparecía si os acordáis en gráficos que aparecía aquí entonces si vamos a antecedentes en este apartado de aquí podemos subir cualquier gráfico que encontremos en internet cualquier fondo subirlo y que nos haga las veces la función de fondo de pantalla esto nos puede dar una funcionalidad increíble porque cualquier foto que encontremos o que tengamos que podamos subir aquí ya pasa a ser un fondo de pantalla pero bueno a nivel básico creo que veis que es muy muy sencillo cambiar el fondo de la pantalla este es el blanco cuadriculado que exactamente el blanco cuadriculado etcétera etcétera recordad que después una vez realizada ya podéis cambiar el tamaño así como queráis siempre por la por el lado inferior y por el lado derecho y ahí os permitiría modificar la la infografía no sé si os habéis dado cuenta que durante el vídeo tutorial la misma plataforma estaba guardando versiones la versión más actualizada de la infografía de los cambios que nosotros íbamos haciendo en la infografía en cualquier momento que vosotros queráis podéis guardarla y ese ese esos cambios ya pasan a estar guardados en vuestro archivo en vuestro en vuestro perfil de usuario pero si lo que queréis también es cambiar el título por ejemplo le vamos a poner este nombre y vamos a pinchar fuera para que guarde y ahora ese archivo ya lo está guardando como pruebas de infografía donde aparece este archivo como lo puedo volver a abrir pues mira simplemente vamos aquí salimos de el área de trabajo y como veis aquí están todas las infografías que tú tienes en tu perfil puedes ponerte encima la puedes editar si quieres duplicar para poder trabajar con ella y cambiarle el nombre por ejemplo imaginar que esta infografía me ha gustado mucho y yo la quiero duplicar o simplemente nos pide una confirmación confirmamos que queremos duplicarla y ahora ya tenemos dos una con el nombre original que sería la original que sería la original y esta que es exactamente igual vale pero con otro nombre si queríamos cambiarle el nombre le ponemos prueba 2 intro y ahí la tenemos guardada entonces ahora podemos podríamos editarla con lo cual nos ahorramos el ganamos el poder hacer pruebas sin tener que modificar la prueba original y eso nos da un poquito una opción más segura para poder jugar y hacer todas las pruebas que nosotros queramos entonces la guardamos y ahora al salir seguiremos manteniendo las dos os voy a enseñar ahora cuando salgamos de este menú como se borra una infografía de nuestro perfil muy sencillo me pongo encima y la pestaña del éter ahí la tenéis me va a decir una prueba de confirmación que realmente estoy seguro la borro y ya he borrado mi infografía anterior a lo siguiente es necesario que haga un duplicado de la de la infografía para ello voy a venir aquí voy a confirmar que quiero hacer un duplicado porque veis esta es la original os quiero mostrar uno de los errores que suelen ocurrir cuando estamos iniciando nos en el mundo de la infografía con esta plataforma vamos a editar el gráfico imaginad que queremos añadir queremos cambiar cosas etcétera bueno hemos hecho todos los cambios que queremos hacer y muchas veces venimos a este apartado de aquí plantillas vemos las plantillas que hay hay un montón de plantillas las puedes seleccionar incluso por categorías vale como vosotros queráis recordad que estáis en el modo gratuito y que esto se ve bastante limitado y entonces lo que queremos pensamos que al optar por una plantilla lo que va a hacer va a ser cambiar el contexto de la plantilla y no el contenido sino que lo que va a hacer va a ser esto el contenido que hemos puesto en la plantilla lo va a adaptar aquí y veréis que no es así sino que lo que hace es que os lo pule todo la cambia para que podáis empezar a trabajar a partir de aquí esto tiene una ventaja muy grande la ventaja muy grande es que vosotros podéis utilizar cualquier plantilla y ahora yo aquí podría modificar lo que yo quisiera el texto etcétera por ejemplo y trabajar a partir de esa plantilla vale perfectamente sin alterar la original eso también es muy interesante es decir cualquier persona podría coger una infografía tuya copiarla adaptarla duplicarla cambiarla modificarla todo lo que quisiera pero no alteraría la tuya propia vale entonces eso también le da mucha mucha versatilidad entonces lo que hace es que puedas empezar a trabajar esa es una gran ventaja pero la desventaja es que te ha pulido todo el trabajo anterior por lo tanto afortunadamente y por ese motivo si ahora me voy bueno cancelar voy a guardar esto pero me voy a ir a mi menú inicial vale para enseñaros vamos a salir igual para enseñaros que afortunadamente el hecho de haber hecho dos infografías bueno no le dio tiempo a guardar la anterior vale pero podremos trabajar y hacer las pruebas que queramos sobre una copia sobre un duplicado voy a borrar bueno y dicho esto vamos a editar vemos que podríamos haber cogido cualquier plantilla desde el principio y a partir de esa plantilla trabajar con lo cual colores fondos tipos de letra etcétera pues ya los hubiéramos tenido creo que para el vídeo tutorial es más interesante saberlo hacer a partir de cero porque ahora sí seguro que sabéis hacerlo con una plantilla predefinida bueno los gráficos los gráficos yo creo que los dos últimas pestañas tanto gráficos como vídeos pueden ser propias de un vídeo tutorial no básico sino ya un poco más avanzado pero en todo caso os comentaré que podéis añadir un gráfico a la infografía y vosotros diréis bueno pero los datos los datos simplemente viniendo a esta pestaña de aquí de editar este es un gráfico de barras predefinido con colores etcétera podéis modificar el color que el color que le queráis dar vale y si queréis que los datos concuerden con vuestras datos lo único que hay que hacer es a cambiar cambiar en cada uno vale lo que estáis haciendo y por ejemplo poner aquí tony cambiando los nombres y las cifras los datos que sean los reales que os interese a vosotros sacar vale esto pues como os he comentado pues ya es un tema de un nivel un poquito más avanzado vale entonces él adaptaría esos datos por ejemplo vamos a añadir en lugar de 19 que es este 19 de aquí le vamos a poner un valor elevado para que veáis cómo se produce el cambio en el gráfico vale vamos a poner mil y automáticamente el gráfico se ha adaptado a aplicamos los cambios y veremos cómo ha adaptado ese gráfico incluso si nos ponemos encima nos sale los valores que reflejan esas esas barras vale eso también es importante y la parte de añadir vídeos pondríamos el enlace de youtube aquí no tengo ahora mismo ninguno y os saldría una pestaña de vídeo para poder visualizar el vídeo en la infografía veis que ahí está haciendo un guardado temporal que él va haciendo automáticamente como copia de seguridad me indica que está guardado no hace falta que lo guarde y vuelvo a salir a mi menú inicial esta plataforma no sólo permite que tú puedas crear tus infografías desde cero o a partir de una ya existente sino que te permite la consulta si vas aquí en este apartado tú le pones cualquier palabra por ejemplo imaginar que queremos hacer cosas de la diabetes nos va a sacar infografías que han hecho otros usuarios y que han publicado para que sean para que podamos consultar todos como veis os aparece la pestaña de pro estas estas infografías están calificadas como pro voy a ir aquí voy a intentar editar el gráfico vale y ya me indica que con la licencia actual lo que se puede hacer lo que tendríamos que pagar etc no nos lo no nos lo permite es esa sería ahí tenéis por ejemplo pública si en lugar de buscar os gusta una mucho aquí tenéis las públicas veis que no aparece la corona de pro y yo podría una infografía esto es muy importante vale porque si yo edito este está este gráfico es lo que os comentaba anteriormente yo estoy aprovechando el trabajo que ha hecho otra persona que ha diseñado esta buena infografía pero yo ahora aquí la puedo modificar la puedo modificar voy a poner por ejemplo tony y puedo colocar las cosas como yo quiera puedo mover las cosas como a mí me plazca vale y me permite utilizar la infografía de otra persona adueñar me la de hecho vais a ver que le voy a cambiar el nombre le voy a poner tony logo la voy a guardar y va a formar parte de mis infografías con una ventaja y es que no ha alterado la original la persona que hizo esa infografía y que la tiene publicada en esta plataforma no ve alterada su infografía esto es bastante interesante sobre todo para trabajar con alumnos y trabajar con otras personas es ellas pueden utilizar ellos pueden utilizar tu infografía tu trabajo para pulirla mejorarla ampliarla modificarla y tener la suya propia después te la pueden entregar y tú puedes evaluar o valorar ese trabajo que ha hecho el alumno sin que para ello haya modificado la tuya ahí tenéis esta infografía que formaba parte de otra persona que era de otra persona originalmente digamos entre comillas que me la he adueñado para modificarla y crear la mía propia entonces eso es una utilidad muy grande sobre todo para aquellos contextos educativos en los que trabajamos con alumnos para poderles dar imaginar una infografía casi casi en blanco que ellos tengan que rellenar no hacerla desde cero sino que ya sería una infografía un poquito guiada o pautada vale y luego ellos te entregan su infografía a este punto lo más interesante ahora sería poder descargar nuestra infografía en una foto en un formato jpg para poderle dar un poquito de difusión o mandarla a quien nosotros queramos bueno se puede hacer de dos maneras yo os voy a recomendar una la primera sería meterte de encima de la foto o de la miniatura de la infografía que tú quieres de todas las que tú hayas hecho pues por ejemplo esta pero os voy a recomendar hacerlo por otra de otra manera que si ésta a veces me deja colgado un poquito el proceso vamos a ir a editar gráfico y desde el interior de la sesión de esa infografía desde aquí desde este lienzo lo que vamos a hacer va a ser pulsar esta pestaña de aquí la de descargar vamos a ir a descargar y aquí os pone todas las opciones que son pro pero os deja una que es calidad baja para usuarios free vamos a ir a calidad baja va a generar esa infografía y luego nos va a pedir que la nombremos y que la guardemos donde nosotros queramos entonces le va a poner prueba infografía en el escritorio y voy a guardarla ahí la tenemos vamos a comprobar que realmente esa infografía se ha bajado a nuestro escritorio y ahí la tenéis como es una foto jpg con la infografía perfecto pues nada espero que os pueda ser útil yo 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 yo